Sí, es la primera vez que estamos en una de Jules. Estoy en una de Jules con el montaje. ¿Quiénes son los que te acompañan? Facundo Rodríguez, de Norte, de Santa Fecino, de Lanteri y Emiliano Farina, de Buenos Aires. Bien. ¿Y qué significa este proyecto Guitarras del Mundo? Bueno, Guitarras del Mundo, ya como casi todos saben, es un evento que ya pasó a ser prácticamente el mayor evento guitarrístico en el mundo. Así que nosotros los argentinos nos sentimos verdaderamente orgullosos de poder tener un festival de esta categoría, de este nivel, que reúne a tantas figuras de la guitarra mundial, y no solamente mundial, sino que también tiene un espacio creado para los guitarristas de las distintas regiones de nuestro país. Que la guitarra es un instrumento para nosotros los argentinos muy importante, pero también no tenemos que olvidarnos que también la guitarra tiene su importancia en otros países. Nos hemos orgulloso que tenemos a la guitarra como el instrumento mayor, ¿no? Pero eso es lo que acá en Argentina hay un cariño y un contacto y un lazo afectivo, emocional e histórico muy importante con la guitarra. Así que tener un espacio de esta magnitud aquí en la Argentina, todo gracias al maestro Juan Falú, que tuvo esta feliz idea de crear el Festival de Guitarras del Mundo, y por supuesto también apoyado por, en este caso, la UPCN, que es la que está apoyando a este nivel nacional, y todos los artistas locales que también están haciendo lo posible, poniendo su esfuerzo para que se vayan aumentando las sedes en el país, y que, bueno, la guitarra se convierta en unos 15 días por año en la mayor protagonista de este encuentro musical. Para estar hoy en 9 de julio, ¿hay un repertorio en particular o es parte del repertorio que se lleva a todos los escenarios? No, bueno, nosotros venimos de corrientes, y como reciente decía, la guitarra, la guitarra es la protagonista, pero también es la intermediaria un poco en el músico, entre el músico y el público, y el pueblo, diría, ¿no? Y cada músico representa a su región con la guitarra. Nosotros venimos del electoral argentino, así que venimos tocando chamamés. El repertorio que vamos a presentar esta noche es netamente chamamésero, 100% chamamésero. Y muy alegre, por ejemplo. Sí, también, y precisamente un repertorio, un repertorio de chamamés que no incluye necesariamente los grandes éxitos chamaméseros, como por ejemplo la Calandria, Kilómetro 11, que los puede tocar, no hay problema, podemos tocarlo cuando se presente la oportunidad. Pero es un repertorio que fue grabado por Tránsito Cocomarola en la década del 60, 70. Fue grabado con acordeón y bandoneón, en la formación típica chamamésera, ¿no? Hay dos guitarras que acompañaban. Así que nosotros hicimos un trabajo así de transcripción de todo ese repertorio, tocado con bandoneón y acordeón, lo trasladamos a la guitarra. ¿Cuál sería el mensaje que le dejás hoy a la gente de 9 de julio, a la luz precisamente de este evento tan trascendente y tan internacional? Bueno, primeramente quiero, no solamente a la gente de 9 de julio, pero bueno, en especial ahora, esta noche, porque estoy escuchando que hay mucha gente en la sala, nosotros vamos a presentarnos dentro de unos minutos. Quiero agradecerles, quiero felicitarles por el interés que ellos demuestran en cada presentación de este festival de guitarras del mundo y que vienen a apoyar con su presencia, que este festival se siga realizando con éxito y que vengan a apoyar a los artistas que, aun que no tengan nombres convocantes, la gente se vuelca a estos lugares para descubrir, se interesa de las distintas propuestas guitarrísticas que le ofrece el festival y el hecho de que se tomen la molestia y el interés por venir a descubrir cosas nuevas con la guitarra me parece para mí una gran actitud de parte del público. Así que, esto está pasando un poco en todo el país y 9 de julio no es la excepción. Así que, le agradecemos a todos que hayan venido a colaborar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.